Las guías y la ayuda que me ha brindado la escritora Rosmiri Tapia han sido muy gratificantes y enriquecedoras porque las informaciones que ha compartido conmigo son muy necesarias para los que nos dedicamos a la escritura. La felicito y la agradezco mucho por ese desprendimiento de compartir conocimiento. Tenga la plena seguridad que voy a seguir cada una de sus recomendaciones y enseñanzas.